Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza de una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar perado Quiero perderse Kuduro, balanza de una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar perado Kuduro 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza que ama el locuro Morena, rey a mi lado, y que hay pachica esperado Quiero pedirte duro, balanza que ama el locuro Morena, rey a mi lado, y que hay pachica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy Y sacude duro, hoy, 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 hoy Y sacude duro, hoy, 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 hoy Y sacude duro, no te quite ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro AEONX ¡Gracias! 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 Gracias.